Según tengo entendido, ya ha habido algunas donaciones a algunas asociaciones y el retiro de la propaganda, porque luego también dicen la contaminación es visual, el retiro de la propaganda, si no lo hacen los propios candidatos, candidatas o partidos políticos, entonces el instituto ordena, le solicita al ayuntamiento que haga el retiro y con cargo, pues, desde luego al partido político que pertenezca a esa propaganda. Y por lo que ve a lo que nosotros utilizamos, que es, pues, papelería, mamparas, urnas, también, y las propias boletas electorales, esas también se deben de reciclar. Una, los materiales que no hayan sufrido daños, como las urnas, los canceles, las mamparas, las bases de las urnas y todo eso, pues, se revisan, se limpian, se doblan, y todo eso se resguarda para reutilizarlo en la próxima jornada electoral. La destrucción de la papelería electoral se hace, pero se hace una vez que las y los candidatos electos rinden protesta del cargo y ya están en funciones, en este caso en Colima, pues, cuando ya estén en las cabildos y cuando ya estén en el Congreso. Posterior a eso, en el mes de noviembre, se hace la destrucción de la papelería, pero para que se recicle también, para que tenga una utilidad posterior.